¡Suscríbete! Bueno, mi amor, a darle que ya está tu barquillo y ya hace falta. Por favor. Neta que estás bien prendida, bichita. Me encanta bailar. Me prendo sin necesidad de nada más. Oye, no veo a mi hermana. Voy a buscarla para que bailemos juntas. Eh, no. Mónica, pues, ahí. Mejor baila otra rola con tu nene que está beba, beba, beba por sí. Ahí está bien, bichita. Solo porque yo también me veo por sí. No hay pen desoración. Neto que estoy llegando a los velos con la nieve que me letí. Pues, obvio. Yo se lo manejo a lo mejor. Mira, Nora, limpiesito y se lo contaba bien. ¿Cómo ven? Ay, me está muriendo mi cerebro. Ay, chiquito, te amo. Ay, yo también. Y vaya que ustedes saben aprovechar el tiempo. Yo voy a la party a encontrar un chiqui baby para darle su ejercicio. Ay, oye, oye. Ay, estoy hasta arriba. Estoy hasta arriba, oye. ¿Qué te parece? Sí, si nos vamos tú y yo a un lugar donde estemos más solito, ¿sí? Sí, Horacio. Quítate donde tú quieras. ¿Qué es? Muy bien, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Hola. No veo por ningún lado a mi hermana, Memo. De seguro está por ahí o en el baño. Ay, ahí está. Te la voy a ir a preguntar. No, Moni. Tere, Tere, Tere. Estoy buscando a Dinora, ¿sabes dónde anda? Tú sí, tete a la cocina, estás sacándose de nieve. ¿Tú entendiste que Dinora está en la cocina tomando nieve? No, no le hagas caso, Moni. Ves que está bien happy y no sabe ni lo que dice. Bueno, X. Ya sé que mi hermana está en la cocina y la voy a ver. Eh, no, Moni. No vaya, ¿sí? Dinora, yo iba a buscarte. Pues qué bueno que me viste porque ya me voy. ¿Cómo? No, pues entonces nos vamos juntas. No, 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 no. Dinora se va conmigo. No, yo llegué con Dinora y nos vamos juntas. A ver, no te pongas fresa, Moni. Que acá es gorda cuando andas de chicle y te quieres pegar a todo. Ahorita regresamos. Solo vamos con una chela. ¿Segura, Dinora? Sí, sí. Ahorita regreso. No seas un grono. ¿Va? Aquí te voy a esperar. Llévame contigo. Moni. Mejor hay que seguir bailando, ¿sí? Ándale. Que invadió Afganistán. Mira, nada más la hora, Moni. Sí, la zorre. ¿Y dónde está tu hermana? Mam, no te voy a desenojar, pero se salió de la fiesta a un buen y no sé a dónde fue. Si llegué hasta esta hora es porque me quedé esperando a la que regresara, pero nada. ¿Entonces te viniste sola? No, me trajo mía. Pero nota que yo no podía esperar más. Ya no había nadie en la fiesta. Bueno, está bien. Ya no hagamos más drama. No quiero que tu papá se despierte y se dé cuenta que apenas llegas. Ven. Vete a dormir, ¿sí? Sí, ma. Buenas noches. Gracias. La pasamos increíble amándonos, mi amor. Ay, sí, chiquito. Yo te amo y quiero demostrártelo siempre. Sí, pues la fiesta no tiene por qué terminar. Vamos a meternos más nieve para estar igual de prendidos que hace rato. Todo de ti me prende. Tú, la nieve, tu casa. Está increíble. Es como, como de revista. ¿Eh? Pues es que últimamente me he ido muy bien en los business y yo encantado de compartir todo esto contigo. También puede ser tu palacio. Ay, me encantaría ser como tú, tener 18, ser independiente y libre. Ay, mi amor, no necesitas esperarte a tus 18. Conmigo lo puedes tener todo. Vas. Ay, me encantó, chiquito. Sí, tú también me encantó, ¿eh? Tú eres loco, me encanta tu cuerpo. Y es cuando te digo que... Ay, 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 ay. Ay, me encantó, chiquito. Ay, mi amor. Tino, qué bueno que ya llegaste, ¿dónde estuviste? Fui a comer tacos, teníamos hambre Déjame el celular, nunca me contestaste Ay, sí, perdón, es que me quedé sin pila ¿Vas a chatear? Claro, si ya sabes que están esperando mis posts Y a mí me encanta mi página social ¿De dónde sacaste tanta energía? De los tacos, hermanita, de los tacos Ya te dije que no tengo hambre, ma Tienes que desayunar antes de irte a la escuela Para que no andes comiendo chucherías en el recreo Te juro que no me cabe, ma Tú sabes, tengo aquí los tacos que me cené anoche Por cierto, no quiero que vuelvas a llegar tan tarde, Dinora Cuando Mónica llegó de la fiesta ya era de madrugada Y tú todavía seguías en la calle Ya te dije, ma Teníamos hambre y se nos fue el tiempo en la taquería Y además ni siquiera era tan tarde Ay, claro que sí Hasta me quedé dormida esperándote Mira, más te vale que me hagas caso Si no quieres que tu papá se entere de que tienes no... No, 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 mamá No le digas a mi papá, por favor Ya sabes cómo es Y no me va a dejar andar con Horacio Vamos a cambiar de tema porque ya viene su papá Y no quiero que se moleste, ¿sí? ¿Por qué todavía están aquí sentadas Y no se han ido a la escuela? Pues mi mamá que no quiere dejarnos ir Hasta devorar la última amiga Pero ya nos apuremos, papá Para que ya no se nos haga más tarde Ya quiero verlas, es tardísimo Y pobres de ustedes que no las dejen entrar en el colegio, ¿eh? Porque ya verán cómo les va ¿Qué no se pasa? No durmió en toda la noche metida en la computadora Y se vino en vivo a la escuela Pues de seguro le quedó pila de la fiesta No entiendo No, no entiendo cómo de no puedo ser despierta No es normal que no caiga a muerte de sueño Vinchita, te tengo que decir algo Tu hermana se droga ¿Qué? Lo siento, pero tenías que saber ¿Recuerdas cuando Tere te dijo que tu hermana Se estaba atascando de nieve en la cocina? La verdad es que se estaba metiendo cocaína No, no, no puede ser Pero todo es culpa de Horacio Todo el mundo sabe que es narco Y que vende drogas Y pues que está enviseando a tu hermana Dinora, Dinora, dime la verdad Dime si siento que tu mamá es narco Ya te dije que lo siento mucho menos Que yo me meto cocaína Tere me dijo en la fiesta Que estabas en la cocina atascándote de nieve ¿Qué sí le dicen a la cocaína? Bueno, se refería a una bebida que se hace con vodka Y hielo frappé que parece nieve No, no, no me quieras engañar Quien te está engañando es el que te dijo toda esa sarta de mamosadas ¿Quién te lo dijo? Eso es lo de menos Importante distinto salud Son puros cuentos de gente envidiosa Que no se oculta que Horacio le vaya bien de sus negocios ¿Qué clase de negocios? Ay, pues negocios, Mónica Y ya deja de estar muy pesada Aquí nadie se mete nada ¿Me oíste? ¡Nada! Mónica ya empezó a molestarme con lo de la nieve, chiquito No, 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 tú no te preocupes Se lo puedo decir a mi papá Y entonces sí me va a separar de ti No quiero Tú eres mi solo No, no, tú no te preocupes Tú, tú conmigo vas a tener todo Yo te voy a dar todo ¿Eh? ¿Eh? Contigo me siento completa Nada me falta ¿Eh? ¿Quién sabe? Porque para que te sientas más completa Ay, chiquito Tú sí sabes levantarle el ánimo a cualquiera No, no, cualquiera Solo aquí Solo aquí ¿Vamos? ¿Qué? En esta página de internet que te mandé Dice que a la cocaína también se le llama nieve Sí, no lo negó todo cuando le pregunté Me aseguró que ahora sí no es narco Y que no se mete en nada Claro que te lo iba a negar, bichita Así se puede seguir doyendo abuso sin que nadie le diga nada Pues sí, pero tengo que ayudar a que mi hermana deje las drogas En serio que no se me antojan Dinora, tienes que comer Has comido muy mal últimamente y estás adelgazando mucho Pues entonces sírveme un vaso de leche caliente y un plato de fruta No, 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 no Aquí no hay restaurante para que pidas lo que se te pegue a la gana, Dinora Pero, pa No más quejas, Dinora Cómete lo que te sirvió, mamá, y calladita Dinora, por favor, hazle caso a tu papá Es que te juro que no los paso, mamá Come Aquí no se van a consentir los caprichitos de nadie No quiero saber que no comes para no engordar O esas ideas que les dan los adolescentes Te vayas a enfermar Así que te lo advierto Come calladito y pórtate bien ¿Entendiste? ¿Ya viste por qué hay que ser estricto con las chamacas? Así empiezan No quieren comer Y luego te salen con otras tonterías Ay, sí, Germán Voy a hablar con Dinora para que ya entiendan No hay problema Muy bien ¿Sí? Mamá Papá, ¿podrán hablar con ustedes? ¿Qué pasa, Mónica? ¿Tú también vas a empezar a dar problemas? No, pa Ni sobre Dinora Me lleva con esa niña Está en la edad de dar puros problemas Bien dicen que un golpe a tiempo es bueno Voy a dárselos a Dinora Para que ya no me dé dolores de cabeza Mónica, ¿qué pasa con Dinora, mi amor? No, nada, mamá Era una tontería Pues no vengas a molestar con tonterías, hijita Ya vete a dormir, que es muy tarde Sí, sí, papá No puedo decirle a mi papá que Dinor se droga Sería capaz de matarla De matarla Guau, tu nave está de poca, Horacio Mi chiquito y yo nos vamos a ver increíbles Llegando en esta nave a tu fiesta ¿Qué? ¿Estás organizando otro revés? Sí, mis papás se van a ir al fin Y estoy organizando otra fiesta Pues para aprovechar la libertad Y obvio, tú y yo somos los primeros invitados en la lista Eso me parece perfecto Cuenten con la nieve para pasarnos la U Tengo que publicar esto en mi perfil Chiquito, ¿me prestas tu sed? ¿Qué? ¿Qué? Pero entonces, por es que la fiesta va a estar bien alucinante Que vamos a estar como dentro de una bola de nieve Vamos a la cocina Seguro Dinora ya está metida ahí Como siempre Ok Dinora ¿Qué haces aquí? Es verdad que te drogas Por eso siempre están metidos en la cocina porque te drogas Ay, pues sí, sí me meto cocaína Pero no pasa nada Solo para sentir la diversión al mil Para divertirnos más Estás equivocada, Dinora Estás haciéndole daño a tu cuerpo Ay, yo me la paso increíble Y siento todo mi cuerpo de una manera guagua después de meterle nieve No, Dinora Es que estás bien, pero no es así Las drogas se están destruyendo poco a poco Ay, Mónica Déjame hacer tanto escándalo y éntrale Al fin yo no le voy a decir nada a mis papás ¿Qué? Que la pruebes Verás que en serio te vas a sentir bien Ándale, mi chiquita te preparó una línea Y es de la buena No, 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 yo no quiero Porque yo no me voy a meter nada Ay, venga, venga, entonces mete Ey, cállate Los que estamos aquí entrando Pero bien, no le hables así a mi chava, ¿eh? Llévatela contigo si no quieres problemas Llégale, llégale ¿Qué vas a hacer? Mónica, no tiene caso, vámonos No tiene caso, no tiene caso No tiene caso No tiene caso que esto se... ¡Ey! 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 Bebita, ya no llores Me duele que mi hermana se esté drogando Él no me quiere escuchar Mónica Tú eres su hermana Y no puedes hacer nada más por ella Mira, si Dinora no te pela Pues dile a tus papás Para que ellos se encarguen de corregirla No, es que no puedo Mi papá mataría a Dinora Si le dijo que se droga Pues es que no hay otra manera No sé cómo puedes ayudar a tu hermana Yo la voy a ayudar Voy a insistirle hasta que Dinora se convence de que está mal Y deje las drogas Fuente Fortunada Sufo Te del amor Lo he colocado El Espíritu Puerto Y da tu naturaleza El Espíritu Más Guiness Du y du No soy así de emoción Besando a tus labios Que guardan los secretos más ostentos Oye, mi amor No, no, espérame, va No, no, espérame, ahorita te ven más aquí Te siento mal, en serio En serio, me siento mal Espérate, Dinora, 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 relájate Dinora, tienes que relajarte, tranquilízate, por favor No, relájate, relájate, relájate No, amor, respira Ey, que fluya, Dinora Cállate, cállate, cállate Dinora, cállate Dinora, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Necesito que me lleve a un hospital, por favor No, 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 no No, por favor, no tengo que ir a un hospital Por favor, por favor No, 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 no Dímelo No, yo no me drogo Yo no uso drogas Ayúdenme, por favor, siento que me muero Por favor Ay, ¿cómo está mi hija, doctor? Señores, por favor Necesito una información que es vital para poder ayudarla Sí, doctor Necesito que me digan si ella consume drogas Mi hija no consume drogas, doctor Jamás las consumiría Mi hija puede ser todo menos drogadicta, doctor Y ahora tiene una acelerada arritmia Ya han habido otros casos como el de ella Y el cuadro que presenta es el de una persona que ingirió cocaína Pero no puedo hacer nada por ella si no confiesa O ustedes me lo confirman Pues no, no, este no es el caso En mi familia no hay nadie drogadicto Fija muy bien en lo que está diciendo, doctor Ella no es drogadicta, mi hija no es capaz de drogarse Necesito que me ayuden Y es urgente porque su hija se puede morir Ay, no No, no, yo no quiero que mi hermana se muera Sí De Ignora sí sé droga ¿Qué? Sí Sí, yo misma la he visto Yo misma vi que por la droga ella se puso mal Y Nora se mete cocaína Logramos controlar la arritmia Gracias a que tu hermana nos dijo que estás consumiendo cocaína Chismosa soplona Deberías agradecerle Le salvó la vida Con permiso Gracias, doctor En este momento me vas a decir qué diablo Ay, Germán, por favor Cállate, Carolina Tu hija es una drogadicta Sí, pero no hay tiempo para reclamos Hablaremos con Nora en la casa Lo importante ahora es su salud Y que nuestra hija esté descansando Papá, tenemos que hablar Si tú sabías que tu hermana se estaba drogando ¿Por qué no dijiste nada? Porque tenemos miedo, papá ¿Por qué es tan extinto y te enojas por todo? No escuchas razones Estoy siendo estéril Mira cómo no responde Dino hace droga Hija, no se hubieras dicho Dino casi se muere ¿Por qué darte callada? Pues sí, pero intenté hablar con ella y no me dejó Y también quise hablar con ustedes No, tú no dejaste que te dijera nada Te mencioné a Dino Y dijiste que puros problemas daba Y que le ibas a agarrar a golpes Yo no quería que le pegaras ¿Y cómo no agarrarla a golpes? Miren con lo que nos salió Es una drogadicta Tu hermana se merece unos buenos golpes Ya hablaré con ella cuando salga de aquí Me va a escuchar ¿Qué te pasa, Dino Horacio? Tienes novio, te drogas ¿Qué más? ¿Qué sigue? Te ordeno que termines ahora mismo ese drogadicto No voy a terminar, Horacio Ay, pero hija, por favor No, nada de por favor Lo terminas y punto Mira, mira cómo ha cambiado Tu comportamiento es otro Y todo por culpa de él No, no, no es Horacio el culpable Son ustedes que no me dan la confianza ¿Pero qué confianza quieres? ¿No? ¿Que te dejemos consumir drogas frente a nosotros? ¿Esa es la confianza que quieres? Terminas a ese vago Estás castigada No vas a salir Te voy a encerrar en una clínica de desintoxicación ¿Y qué? ¡Claro que no! Claro que sí Yo no necesito nada Yo estoy bien Consumo drogas, sí Pero puedo dejarlas cuando yo quiera ¿Eso crees? ¿Lo oyeron? Cuando yo quiera ¿Eso crees, Dino?